Somos tantos como acostumbramos, pero tal vez como muchos aquí en Francia estamos, bueno, a pesar de, aparte de quedar confinados, estamos en periodo de vacaciones también, lo que tal vez se esté explicando que tengamos menos participantes, a diferencia de lo acostumbrado en las últimas sesiones. Bueno, casi es la una, entonces me presento, soy presidenta de IcomFrance y abro esta reunión en Zoom de nuestro ciclo de solidaridad lanzado a final del mes de diciembre. Para nosotros haciéndonos cargo de una sesión, pues el relevo de las sesiones de Zoom organizadas por Icom y acompañando de manera constructiva a los miembros de Icom, por supuesto perturbados por el cierre de los museos. Y entonces eso nos permitió conservar el lazo entre nosotros. Lo digo, pero Emma lo vaya a decir también, que hicimos renovar una experiencia de ciclos abiertos a todos los miembros de Icom. Para, uniéndonos cuatro, para contestar a la licitación enviada por Icom a todos los miembros para que propongan acciones en el marco del SAREC, que es el comité que apoyó los proyectos de los miembros y asociarnos con los amigos griegos finlandeses y de Israel. No sé si Nava se encuentra con nosotros, la saludo y veo que Cherky está con nosotros. Hicimos una propuesta a Icom para prolongar esta serie de sesiones, abriéndolas a nivel internacional, aprovechando de la traducción con los tres idiomas oficiales de Icom, inglés, francés y español. Entonces aprovecho para decirles que tienen intérpretes que están aquí y que los escuchan si hablan en uno de los tres idiomas y están traducidos. Antes de abrir la sesión, no olviden de, picando en el icono de interpretación, de escoger el idioma que desean escuchar, para, por una parte, que los intérpretes los puedan oír y traducir. Estamos grabando las sesiones, si no quieren aparecer en pantalla, por favor, cierren la cámara. Es una sesión especial porque normalmente estamos hablando con los miembros de Icom y únicamente a ellos, pero debido al gran interés y de la importancia de las redes profesionales en nuestra manera que todos tenemos de pasar y de soportar esta crisis sanitaria que se está prolongando desde hace ya más de un año y sigue. Y hemos visto la importancia de la existencia de esas redes profesionales, redes sociales también, es que han jugado un papel de la mayor importancia en la comunicación que los museos han podido mantener entre ellos. Hemos visto el peso y la fuerza de las organizaciones profesionales y abrimos la sesión de hoy a organizaciones profesionales que tal vez Penélope, que va a ser nuestra madre ahora, hoy presentará o que presentaré si es necesario. Es una sesión, entonces, diferente porque está abierta a otras asociaciones profesionales y otras redes profesionales y no será por lo menos menos interesante. Estamos en un periodo difícil. La mayoría de nosotros tiene sus museos cerrados en nuestros respectivos países. Tenemos promesas de reapertura en Francia, pero bien sabemos que esta crisis sigue. Esperamos que con la vacunación nos va a permitir retomar nuestras actividades. Seguimos con la crisis y seguimos preparándonos por todo lo que adquirimos realmente. Y la fuerza de nuestras redes es algo que debamos saber instalar en nuestra práctica profesional. Y me parece importante decirles eso en la introducción. Y quiero también señalar y agradecer a la UNESCO por el informe muy denso y muy rico y extenso que publicaron sobre la situación de los museos. Los invito a abrirlo y consultarlo. Por supuesto, hace parte de nuestra riqueza que nos permite a todos alimentarnos con la misma información y documentación. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Casi somos 90. Le doy la palabra entonces a Penélope, nuestra moderadora de hoy, que agradezco infinamente. Nuestra colega griega. Somos socios con nuestros amigos griegos. Estimada Penélope. Voy a mirar el chat si veo intervenciones que le pueda señalar durante su moderación. La sesión de hoy está entre sus manos y muchas gracias. Buenos días o tardes a todos. Bruno Macari ya está aquí presente con nosotros. Hola de Patras en Grecia. Soy muy honrada de ser la moderadora de hoy de este debate participativo en línea. Seguí todos los debates anteriores y me parecieron muy interesantes. Todos. Muchas gracias a ICOM Francia, Finlandia, Israel y ICOM de Grecia por la organización de este ciclo de debates participativos en línea. Y agradezco especialmente a ICOM Francia y de Grecia de darme esta oportunidad de ser la moderadora del debate de hoy. Por favor, los francófonos me perdonan por mi francés. Entonces, preferí hacer la discusión en francés. El francés, extraño el francés porque no tenemos muchas oportunidades de hablarlo y espero que no se me haya perdido demasiado. El tema de nuestro debate hoy son las redes profesionales y son instrumentos de solidaridad. Solidaridad es una palabra que tomó peso con la pandemia. El confinamiento, el cierre de los museos, el trabajo a distancia, la precariedad por una parte y la necesidad de comunicación, de compartir esperanzas y perspectivas. Por otra parte, aumenta la necesidad para los museos y los profesionales de trabajar en red, que es una red profesional para un museo. Tiene el poder de hacer que el museo sea más visible y más fuerte. Puede ser un motor de cambios y de solidaridad. La idea de red son museos relacionados entre ellos. Una red es una entidad de coordinación que juega un papel de catalizador y entrega niveles de experiencias únicos. Se basa sobre objetivos compartidos que construyen una comunidad a largo plazo. Las redes entregan información y experiencia. Podemos tener socios de confianza para trabajar conjuntamente, bien sea a nivel nacional o internacional. Las redes tienen el poder de sensibilizar a los nuevos desafíos. Trabajar juntos con sus comunidades museales para enfrentar y aportar respuestas a los desafíos. Es un modelo, la idea de desarrollar un modelo de cooperación sostenible y cómo se traduce la red profesional desde con la pandemia. Si las redes como ICOM tuvieron fuerza para aportar fuerza, dar fuerza a los profesionales y estas redes pudieron apoyar a los intercambios y qué redes han implementado los museos a nivel mundial para sostenerse, qué acciones tomaron, qué actividades organiza, organizaron en vista a la solidaridad entre museos. Sus acciones refuerzan el acceso de los museos a distancia, favorecen también el desarrollo de colaboraciones a nivel nacional o internacional y cómo las redes profesionales están siendo utilizadas para crear una mayor solidaridad y en particular durante esta pandemia. Estas redes desarrolladas durante la pandemia o las acciones desarrolladas por las redes existentes van a poder apoyar el desarrollo de los museos después de la pandemia. El trabajo a distancia, la solidaridad entre museos son prácticas sostenibles e importantes para los museos a futuro y a qué condición las redes sociales son herramientas profesionales. Son diferentes preguntas sobre las cuales esperamos respuestas de los ponentes y alrededor de este debate, por supuesto, podremos plantear otras problemáticas. Les proponemos entonces con ICOM France este orden de intervención. Nuestro primer oponente es Emma Nardi, presidenta del SAREC, del Comité Permanente de ICOM. Emma trabajó con ICOM en diferentes puestos y nos va a presentar el programa Solidaridad de ICOM. Y proyectos escogidos por el SAREC, el SAREC es el Comité Permanente de ICOM encargado de apoyar a los miembros y a los comités por medio de aportes financieros. Nuestro segundo oponente es Bruno Macar, es vicepresidente de la red europea Exita. Es la primera red europea de centros y museos del centro. Es también presidente de Univer Science, el establecimiento público que reúne el Palacio del Descubrimiento y la Ciudad de Ciencias y la Industria desde 2015. Nos va a presentar la red Exita y las acciones de esta red a favor de la solidaridad entre museos. Desde el inicio de la crisis sanitaria, nuestro tercer ponente es Sergio Cervellón, es vicepresidente del Comité ICOM Bérgica y como presidente del Comité ICOM France, Francia y en ICOM Bérgica, perdón. Para las organizaciones museales, es director del museo SAREC y presidente de una asociación. También nos va a presentar la red NEMO y sus acciones a favor de la solidaridad entre museos desde el inicio de la crisis sanitaria. Nuestro cuarto ponente es Emily Bahassenburg, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, me disculpan. Emily es directora ejecutiva de Freyma. Es una organización de intercambios entre museos de Francia y las Américas y de Estados Unidos y nos va a presentar el programa que implementaron desde la primavera de 2020. Nuestro quinta ponente es Kirsi, es secretaria general de ORECAD y trabaja sobre un programa de impacto sobre aprendizaje a lo largo de la vida. Nos va a presentar hoy la fundación de la Asociación Nacional de los Centros Científicos Finlandeses y al final tenemos a Pierre-Yves Leuchon, el director asociado de Synapse Conseil, una empresa creada en 2005, después de 12 años en empresas audiovisuales francesas. Es consultor y experto para museos e instituciones culturales en el ámbito de la innovación. Nos va a presentar las nuevas prioridades de acción de Click Francia a destino de la comunidad. Son todos los ponentes. Les recuerdo que todos tendrán seis a siete minutos para realizar su presentación. Ya lo saben. Y recuerdo, por favor, cortar su micrófono después de terminar su presentación y los ponentes podrán hacerles preguntas. Los invito a hacerlas en el chat, precisando a la persona a quien le están haciendo la pregunta. Y las preguntas las tomaremos después de las ponencias de cada uno. Es muy importante hacer preguntas porque el propósito de esta sesión es de poder intercambiar entre nosotros. No duden en intervenir de manera espontánea para aportar sus experiencias respectivas. Les recuerdo, como lo dijo Juliette hace un momento, que todo está grabado y traducido de manera simultánea en francés, inglés y español. Les recuerdo, pueden escoger el idioma que desean escuchar, esperando, en la espera de escuchar sus experiencias y sus aportes. Escuchemos a Emma Nardi, presidenta del SAREC, el Comité Permanente del ICOM. Emma, como profesora de las universidades, está a cargo de educación museal y de su evaluación. Fundó el Centro de la Didáctica Museale en 1994. Para el ICOM, fue presidenta de la SECA, la Comisión de Educación y Acción Cultural, de 2010 a 2016. Después fue elegida miembro del Consejo de Administración y cumplió la función de tesorera hasta 2020, cuando dimitió. Ahora, preside el SAREC, el grupo de trabajo permanente que se ocupa de la financiación de la red. Su presentación tratará del programa de solidaridad del ICOM y de los proyectos escogidos por el SAREC. Emma, adelante. Emma, ¿me oye? Emma, ¿me oye? Estaba aquí. Me parece que tiene un problema de micrófono. Emma, ¿tu has un problema de micrófono? Emma, ¿tienes el micro cerrado? Emma, ¿no te oímos? No te oímos, Emma. Emma, ¿no te oímos, Emma? No, no, no oímos, Emma. No te oímos, Emma. Bueno, pues, como el tiempo, propongo pasar al segundo ponente, Bruno Macar, y después le daremos la palabra a Emma. Emma, no te oímos. No, no te oímos, Emma. Entonces, pasamos a Bruno Macar. Entonces, pasamos a Bruno Macar para arreglar los problemas de sonido que tiene. Bruno Macar es vicepresidente de EXITE, la primera red europea de centros y museos científicos. Es también presidente de Universions, el establecimiento público que agrupa el Palais de la Découverte y la Cité de Sciences y de la Industria desde 2015. Ingeniero agrónomo, licenciado en el Instituto Nacional Agronómico Paris Grignon, antiguo alumno de la Escuela Nacional de Administración, e inspector general de asuntos sociales durante casi 30 años. Su carrera se ha desarrollado, desarrollado en dos sectores de la acción pública, los asuntos sociales y la cultura. Ha trabajado en diferentes lugares de 2001 a 2007. Fue director general del Centro Pompidou, responsable de la gestión operativa de esta institución. Y como tal, acompañó el despliegue del Centro Pompidou en las regiones. Que dio lugar a la creación del Centro Pompidou-Metz y en el ámbito internacional a la creación con el objetivo de forjar asociaciones estratégicas, especialmente en Asia. Preside la asociación Intermusee que gestiona el Paris Museum PASA en nombre de las instituciones culturales de la región de París. Elegido para coordinar el proyecto del Louvre Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, Bruno fue nombrado director de la agencia France Museum en 2007, estructura que creó y dirigió hasta 2010. Y trabajó con un equipo de una treintena de expertos de alto nivel para poner en marcha el primer museo universal en suelo árabe, movilizando la experiencia, las competencias y las colecciones de los museos franceses en estrecha colaboración con las autoridades emiratíes. A final de 2012 se incorporó al gabinete de la ministra de Asuntos Sociales y Sanidad como subdirector antes de asumir la jefatura de gabinete en noviembre 2013. Y ocupa, ocupó este cargo hasta 2015. Es oficial de las artes y las letras y caballero de la legión de honor, vicepresidente de éxito. Y está en la junta directiva de la Asociación Francesa de Museos y Centros para el Desarrollo de la Cultura Científica, Técnica e Industrial. El administrador del Museo de las Confluencias de Lyon es también miembro de varios organismos del sector museístico, el Consejo de Orientación Estratégica de la Reunión de los Museos Nacionales, Grand Palais, el Consejo de Orientación del Deutsche Museum de Munich y el Consejo de Científico de la Cité de la Economía. Es presidente de la plataforma Health Data Hub. También forma parte del Consejo de Administración de la Agencia Nacional de Investigación como personería cualificada del mundo socioeconómico. Hoy nos va a presentar la red Exite y sus acciones a favor de la solidaridad entre museos desde el inicio de la crisis sanitaria. Bruno, adelante, tiene la palabra. Le agradezco y buenos días a todas y todos donde se encuentran y gracias a Juliette por haber tomado la iniciativa de esta linda reunión. Partiendo de lo que hablamos en estos últimos meses, voy a hablarles de Exite. Es una red fundada en París. Y que agrupa varias instituciones, organismos de investigación y toda una serie de actores sobre la comunicación científica. Hoy somos más de 300, principalmente en Europa, pero no únicamente en Europa. Y si miro a los miembros franceses, hay unos 20, más de 20 miembros franceses. Y cada año recibimos 40 millones de visitantes, o sea que somos un actor importante en el sector de la cultura en general. Voy a desarrollar tres ideas, brevemente, para dejar lugar al debate. Las redes, para mí, fueron un instrumento muy importante durante la crisis para trabajar juntos, gracias a las redes, a Exite. Hemos podido tener información rápidamente, más rápido que en los medios de comunicación de la prensa, a nivel público, porque nos hablábamos entre nosotros en tiempo real, gracias a un grupo WhatsApp que habíamos abierto con el Comité de Administración de Exite. Y en estos periodos de incertidumbre total, no sabíamos lo que iba a pasar. El hecho de saber rápidamente lo que estaba sucediendo en Londres, en Brema, en Barcelona, en Italia, en Boloña, en Finlandia, era para nosotros algo muy valioso. Porque no nos sentíamos aislados, no nos sentíamos solos. Y el hecho de saber que teníamos amigos en el mundo entero, y en Europa, era algo muy importante. Fue un vector de circulación de información que nunca había visto antes. Y de mucha empatía y simpatía entre nosotros, todos estamos causando esta crisis. Y podíamos ir anticipando con la experiencia que tenían los otros países. También entonces nacieron otros grupos, grupos para las exposiciones, para las preparaciones de las aperturas. Las redes entonces fueron una plataforma esencial para trabajar en soluciones que podíamos aportar. Aplicamos soluciones inéditas y las redes fueron un instrumento de reflexión increíble. Podíamos reflexionar, subar varios temas, aplicar cosas juntos. El Museo de Ciencias afrontó un problema muy fuerte. Es un museo en el que la gente tiene que tocar para interactuar con nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso durante el COVID? ¿Cómo podemos hacer que los visitantes toquen los objetos y las cosas? Y después, entonces, bueno, nos pusimos a pensar para encontrar soluciones. Y nos ganamos mucha eficacia y tiempo porque salieron muchas buenas ideas de esas discusiones. Entonces, Excite, existe el año pasado, creó 600 webinarios con distintos temas. Que recibió más de 500 personas de más de 51 países diferentes. Cosa que no habíamos hecho nunca antes. Eso fue formidable, por supuesto. Cuando a la operadora hicimos una base de datos para poder comparar todo eso. La crisis también fue un factor de cambio de los establecimientos por las redes. ¿Qué pasó? Bueno, son los grandes museos que ayudaron a los pequeños museos o es al revés. No sabría decirlo. Pero bueno, en cuanto a lo digital, algunos establecimientos estaban más adelantados que otros. No es una cuestión de tamaño de museos. En lo digital, el mundo digital, fue muy utilizado. Algunos estaban más adelantados que otros. Y aprendimos los unos de otros. Empecemos a hacer como un sistema de truque, de recursos, recursos compartidos. Publicamos cosas libres de derechos. También había muchas copias. Era un periodo en que nos prestábamos muchas cosas. Nos ayudábamos. No llegamos como hasta comportarse como en un sector del trabajo francés. En el que se decide, por ejemplo, teníamos un problema en que para poder pedir una exposición que nos presten y que podamos devolverla. Bueno, eso fue un poco complicado. Tuvimos que hacer varias reuniones bilaterales y tener un código de conducta general para poder realizarlo. Gracias a las redes, con esta crisis, se reducieron las distancias. Al final, estábamos todos ayudándonos entre todos. Nos sentimos más cerca. Ese problema de los viajes y de desplazarse, bueno, eso desapareció. Cada uno podía seguir viendo los otros virtualmente. Los miembros de XIAID podían participar en distintas reuniones. Yo, por ejemplo, nunca hablé tanto a mis colegas del mundo entero que durante esta época. También es un factor de cambio. Para las redes también cambiaron mucho con el digital. Hubo muchas plataformas como Zoom, pero hay otras también. Otras plataformas distintas de Zoom que se han desarrollado. Y bueno, no pudimos organizar los congresos anuales físicos. Tuvimos que crear otras soluciones. Entonces, hicimos como, tuvimos que cambiar de formatos. Los formatos han cambiado también. Las herramientas cambian, los formatos cambian también. Así que tuvimos varias reuniones. Por ejemplo, la conferencia anual de XIAID fue totalmente digital. La hicimos así. También, por ejemplo, las temáticas mensuales que funcionan muy bien. Los confían en chat que son con una plataforma WandaLat.me, que es como un café virtual y uno puede hablar así con la gente que está reunida. Y es algo muy interesante reinventar todo esto con las redes. Es utilizar estas redes. Estas redes también nos han permitido mantener la convivialidad de las redes y hacer que sean un medio de compartir momentos y alegrías. Bueno, no quiero ser más largo. Yo diría que estas redes entre los establecimientos también han dado ideas a estos establecimientos para crear redes dentro de los muros de cada establecimiento. O sea, dentro de los establecimientos. Y yo, personalmente, diría que es en XIAID algo que hizo vivir a Europa de manera muy valiosa. Yo he dicho que XIAID durante este año ha sido un tesoro y que si XIAID no hubiera estado aquí, las cosas hubieran sido muy diferentes y la situación no hubiera sido diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por compartir con nosotros su experiencia. La última frase que dijo es la que voy a recordar sobre todo. Bueno, ahora vamos a pasar a Emma Nardi. Sí, espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchamos? Sí, sí, sí. Bueno, estoy muy contenta al fin. Me escuchan. Muchas gracias y disculpen por estos problemas de conexión. Muchas gracias, Penélope, por su presencia y su ayuda. Y también a Juliette, que me dio la oportunidad de participar a esta reunión. Bueno, quisiera decir, quisiera recordar la reunión general que estuvo cuando yo presenté el balance con un beneficio de 500.000 euros para ICOM. Yo pensé que iba a tener preguntas sobre eso, di como Francia, que es ella la que preguntó, bueno, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Y yo le contesté, lo vamos a utilizar, una parte, para promover grandes proyectos entre los comités nacionales e internacionales. Es un compromiso que teníamos con respecto a toda la asamblea. Entonces, hemos desarrollado esta idea. Y la idea se la atribuimos a SAREC, que es el Standing Committee for Dialogue, o para la colocación de los recursos. Es decir, que todo el dinero que sale del ICOM hacia la red pasa a través del SAREC. El SAREC tiene una responsabilidad, entonces, muy importante. Es por eso que somos 12, 12 personas, y esas 12 personas evaluamos al mismo tiempo todos los proyectos, y después discutimos para ver si hay diferencias importantes entre nosotros. Pero, sobre todo, la cuestión es asegurar una equidad. En nuestro trabajo es financiar proyectos regulares, y el apoyo a los comités internacionales y a las alianzas regionales, pero los proyectos del pasado eran pequeños proyectos. En promedio, eran de 4 o 5 mil euros. Los proyectos de solidaridad tienen una gran diferencia, es que podemos atribuir hasta 30 mil euros a cada proyecto, con la condición que 90% de la suma corresponda al 90% de la suma, porque queremos que el comité también se comprometa con una pequeña parte del presupuesto. La idea de llamar los proyectos de solidaridad vino en febrero, por supuesto, porque empezamos a darnos cuenta que todavía ha cambiado, que no podíamos trabajar más de manera tradicional, y que teníamos que darles a los comités recursos más importantes para desarrollar sus actividades. Es muy interesante ver cómo, por un lado, hemos economizado dinero porque no viajábamos más, ya no se viajaba más, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, podíamos utilizar sumas de dinero para desarrollar nuevas formas de acción. Solidaridad viene del latín solidus. Solid sería algo concreto. Queríamos, entonces, para este tipo de proyectos que haya tres características. Primero, que no queríamos más pequeños proyectos, pero proyectos más grandes. También queríamos que estos proyectos impliquen varias realidades geográficas diferentes y que puedan ser aplicables a otras situaciones. Para darles una idea, el proyecto en el que estamos participando fue presentado en París y París y París y Francia y fue financiado porque justamente respondía a esas cualidades, cualidades, características. Fue presentado por una red de comité y podía aplicarse en otras situaciones y deja como un tesoro para el futuro. Porque todas esas intervenciones están registradas, grabadas, las podemos ver en YouTube y todos pueden utilizarla y adaptarlas. Y ese tipo de proyectos que queremos. Hemos recibido 24 proyectos y hemos elegido 21. Hemos excluido tres proyectos por una cuestión más formal, digamos, de la forma en que lo habían presentado, que no correspondía a las preguntas que se habían precisado en la licitación. Y hemos financiado 17. No hemos utilizado toda la suma de dinero que habíamos dedicado, que eran de 208 mil euros. O sea, que vamos a hacer una licitación más porque no utilizamos todo el dinero. Esta licitación va a salir el 30 de abril y vamos a poder financiar entonces otros proyectos más. Yo quisiera hablar de algunos problemas que tuvimos que afrontar. Por un lado, el problema de la base informática de los proyectos Formstack que utilizamos que lo utilizamos desde hace cinco años. Cuando yo empecé a trabajar, ya teníamos ese instrumento Formstack. Y como lo saben, ya las herramientas electrónicas envejecen muy rápido. Tendremos que invertir de nuevo en una base un poco más moderna, diría. Y que nos permita trabajar de manera un poco más dinámica, ágil. El segundo problema que quisiera destacar es que en todos estos proyectos no está África. Porque no hemos recibido proyectos que pudiéramos financiar. El problema realmente de la equidad no es que tenemos que financiar proyectos que no sean buenos, pero que tenemos que ayudar a los medios en los que no podemos acceder a la cultura, pero que son proyectos muy europeos a aprender este mecanismo. Porque si no, una organización que ya es eurocéntrica, el riesgo es que el problema se agrave en lugar de mejorarlo, diría. Y por último, la comunicación, el problema quizás tendríamos que mejorar la comunicación de las licitaciones. Voy a citar una idea de ICOM Brasil. Me pidieron que grabemos un pequeño video enunciando los principios fundamentales de los proyectos de solidaridad. Y creo que trabajando así en directo tendríamos que utilizar estos instrumentos para una comunicación mejor. Hemos visto que cuando las licitaciones son muy largas, con muchas sutilezas, y la gente está muy ocupada, pueden estar trabajando tiempo completo a esto, a leer toda la licitación. Entonces tendríamos que hacer que la comunicación sea más ágil. Y más, bueno, con respecto a este método de trabajo, también, como decía el colega anteriormente, hemos pasado de reuniones en París, presenciales, siempre teníamos por menos dos días de reuniones en París, a una serie de reuniones en este marco horario, que estamos usando ahora porque viene gente del mundo entero, ¿no? Pero varias, entonces de una reunión pasamos a varias reuniones y esto es muy útil para poder trabajar sobre nuestros instrumentos de evaluación. Entonces, para el futuro, no sé si vamos a tener la posibilidad de lanzar licitaciones de solidaridad. Eso es una decisión que el Consejo Ejecutivo va a tener que tomar, por supuesto, con respecto al presupuesto de los próximos años. Pero quisiera decir que la solidaridad que ahora utilizamos hasta las redes profesionales dentro de los museos, me gustaría mucho que puedan salir, que sea con respecto al público, porque el post-COVID va a ser un periodo muy difícil y en la población tenemos problemas económicos enormes. Entonces, me pregunto, por un lado, problemas económicos quizás reduzcan los productos de consumo y sea una manera de intervenir en los contenidos culturales, Entonces, me pregunto, no sé, por ejemplo, si el año próximo podremos pensar en proyectos que impliquen al público a nivel más amplio. Bueno, muchas gracias, creo que he terminado mi intervención. Muchas gracias, Ema y Alicom, por adaptar, haberse adaptado tan rápidamente a la pandemia. Ahora pasamos al tercer ponente, Sergio Cervellón, vicepresidente del Comité de Bélgica como presidente del Comité de Flandres y miembro de la administración de NEMO, la Red Europea de Organizaciones de Museos. Es director del Museo Félix Art cerca de Bruselas con un museo temático sobre los movimientos históricos de editor de Post Foundation, perdón, el presidente también de Post Foundation y del patrimonio del Rey Boudouin, de la Fundación Patrimonio del Rey Boudouin. Nos va a presentar las informaciones de NEMO sobre las reaperturas y cierres de museos en 31 países europeos. Vamos a ver detalles de las aperturas de las comunicaciones políticas, sectoriales y las medidas que se van a tomar. También hay una declaración de NEMO que llama a la reapertura de los museos y a recibir un apoyo para seguir abiertos. Sergio, tienes la palabra. ¿Puedes oírme? Muchas gracias por la introducción y gracias por el invito. Gracias por habernos invitado a esta sesión. Gracias a ICOM Francia y a los demás colegas ICOM también a ocuparte de la comunidad ICOM y hoy me presento como como presidente de la red NEMO y voy a hacer una intervención rápida y hay algunos colegas no europeos que tan querán conocer a nuestra organización. voy a tratar compartir mi pantalla y rápidamente voy a pasar por mi presentación. como red de organizaciones museísticas europeas NEMO busca hacer que los museos se ocupen un lugar central en Europa y promoverlos a nivel de las decisiones políticas y queremos y queremos aportar información y posibilidades de trabajo en red de como lo pueden ver aquí en pantalla tenemos varios miembros que pertenecen a asociaciones de museos y o a asociaciones parecidas en diferentes países tenemos miembros en 40 estados miembros trabajamos con con el consejo de Europa también tenemos nuestra sede en Berlín desde 1992 gracias a nuestra asociación representamos más de 30 mil museos en Europa es la razón por la cual nos consideremos como la voz de los museos europeos tenemos varios grupos de trabajo el un grupo de advocacia es muy dinámico desde el inicio de esta crisis sanitaria buscamos juntar información sobre cierres y reaperturas de museos tenemos una base de datos que hace un listado de las reaperturas las comunicaciones del sector y las medidas de higiene implementadas realizamos dos investigaciones una en mayo de 2020 pueden ver el ejemplo en pantalla y les puedo enviar el enlace para que tengan acceso a toda la información hicimos una segunda al inicio del año 2021 buscamos hacer un seguimiento de la primera investigación y también ayudar a otras asociaciones museales para implementar las mejores prácticas sacando las enseñanzas ya existentes a través de diferentes pilares de acciones importantes los museos son sitios seguros y se pueden abrir de manera perfectamente segura y como otras instituciones consideradas como no esenciales la otra parte de nuestra declaración dijo que jugamos un papel importante a nivel de la salud mental y por lo tanto el papel de los museos es esencial queremos crear una cartografía interactiva de cierres y reaperturas de museos es algo que funciona en tiempo real en la página web y permite saber en qué momento los museos están cerrados pueden también buscar en nuestra página web el detalle sobre las medidas de seguridad y los principios directores en los diferentes aspectos de comunicación implementados en Bélgica no solamente la parte que represento Flandres pero también la parte francófona y en nuestro país los museos están abiertos desde el mes de diciembre ha sido un ejemplo para otras asociaciones nacionales que les permitió abogar ante sus representantes políticos para abrir una vía hacia la reapertura en Bélgica al menos nuestros protocolos están siendo utilizados como ejemplo para la reapertura de otros sectores de actividad y eso permite transmitir un mensaje que sencillamente dice que tenemos mucha información que compartir comunicamos con muchas redes que comunican con Nemo y administramos nuestra información y otras compartidas por otros nuestras acciones están siendo presentadas en nuestra página web es la razón por la cual les quise mostrar toda esta información la manera de presentación y hasta la final de la pandemia hay pérdidas muy importantes para los museos igual abiertos con restricciones bueno la idea es poder tener visitantes se plantea el tema o la pregunta de saber si un museo es o no una empresa y diferentes culturas y aspectos a este nivel en toda Europa buscamos ser proactivos buscando nuevos enfoques tratando de conectar nuevos públicos o dar acceso de manera significativa nuestra segunda investigación por ejemplo obtuvo respuestas de más de 600 museos con 19 países representados y la mayoría de los países representados fueron europeos puesto que somos una red europea y este estudio se enfocó sobre tres principales preguntas las consecuencias de pérdidas de ingresos y otras pérdidas la importancia de la oferta digital para los museos y la gestión de situación de crisis y de post crisis este estudio permite por lo tanto diseñar una hoja de ruta de nuestra resiliencia como museos como sector frente a la pandemia y a las diferentes crisis rápidamente si pienso en en el título de nuestra reunión las redes como respuesta a la pandemia son instrumentos de solidaridad yo digo que sí gracias a nuestras acciones los miembros solicitan más que nunca en nuestra nuestra la información que ponemos a disposición no lo vemos en la página web en la manera en que se está utilizando y compartimos la información y la información compartida para rendemos así que sea natural contactarnos y buscar información con nosotros es bastante natural contactar una red ya existente en vez de crear una nueva red es lo que trato de presentar en esta última diapositiva es un último ejemplo de nuestras actividades que no está en relación con la situación sanitaria sino más bien en la situación de post COVID tratando buscando compartir información sobre la cooperación transfronteriza y financiación europea es otro ejemplo de nuestra de nuestro trabajo en red es un informe que se publicó apenas ayer los invitó entonces fuertemente a venir a consultar a esta caja de herramientas el ese resultado de nuestro grupo de trabajo de abogacía y es un trabajo de seguimiento de la diferentes temas de financiación europea los museos están descritos bueno hacen parte de las licitaciones pero es difícil aprovechar o sacar provecho de la financiación europea las asociaciones asociaciones de museos son también redes sociales sin el ejemplo que doy siento interrumpirlo pero ya pasó el tiempo impartido debe concluir su presentación si es mi última diapositiva en todo caso entonces ya terminé mi presentación muchas gracias muchas gracias Sergio volveremos con usted más adelante seguimos con la cuarta ponencia con Emily es directora de Freyma estudio historia en licencia en literatura moderna en LIL3 y estudió historia del arte en el museo en la escuela del lujo y trabajó en el departamento de exposiciones de la RMNGP antes de incorporarse a Frame en septiembre de 2009 nos va a presentar el programa de becas de emergencia implementado por Frame en primavera de 2020 para mantener vivo el diálogo transatlántico durante el confinamiento y reforzar la accesibilidad de los museos a distancia en un puro espíritu de solidaridad Emily adelante tiene la palabra está ahí Emily tiene que abrir su micrófono me oyen sí perfecto muchas gracias muchas gracias a Icom y en particular a Julieta Raúl Duval por su invitación quiero agradecer también a los intérpretes que nos permiten expresarnos en nuestro idioma materno y nos hacen la tarea más sencilla no les agradecemos suficiente y voy a hablar despacio para permitirles interpretar y hacer su tarea más sencilla antes de entrar en el meollo del asunto y de contestar la pregunta que hoy nos están haciendo quisiera recordar rápidamente lo que es la red frame para los aquí presentes que no la conocen la red frame significa French American Museum Exchange es una empresa de derecho americano sin fines de lucro se parece digamos en sus estatutos a la asociación de ley 1901 en Francia frame es miembro de ICOM Estados Unidos se fundó en 1999 en la embajada de Estados Unidos con el apoyo del ministerio de cultura y la dirección de museos franceses es una es una organización bilateral y lo entendieron la particularidad de esta red es que no se no ha sido concibida por museos inicialmente sino para museos y en un en un propósito de diplomacia cultural entre dos países el tamaño internacional de nuestros intercambios y programas desde el inicio y igual si somos una organización privada otra particularidad de esta red independiente es que su oficina francesa está en el presente en el servicio de museos de Francia a cargo de la señora Hollande la copresidenta de la asociación de museos franceses entonces es una situación bastante excepcional en el territorio francés igual si es una organización de derecho americano somos una plataforma de intercambio entre unos 30 museos son museos de territoriales para en Francia y que podemos calificar de privados para los miembros americanos contamos hoy en día unos 400 miembros a grandes rasgos entre directores de museos conservadores curadores y mediadores compartiendo valores y los programas se basan sobre las colecciones complementarias que están presentes en la red nuestra principal misión cuál es es favorecer la cooperación cultural a través de exposiciones y programas de mediación cultural intercambios intelectuales intercambios de buenas prácticas y más recientemente debido a la pandemia precisamente la implementación de programas virtuales entre los diferentes miembros de la red frame cuáles son los movimientos de solidaridad en la red y cómo la solidaridad se manifiesta en la red frame son dos grandes ejes principales el primero de ellos es el aliento de solidaridad es el conocimientos y pericias entre los diferentes miembros con un principio de no competencia entre museos que trabajan en campos paralelos pero y en territorios muy apartados sin entrar en poder entrar en detalles con las contestar sus preguntas más adelante entonces voy rápidamente sobre sobre este tema y el segundo principio fundamental es el papel que ejerce de manera indirecta para permitir que esta solidaridad pueda jugar a fondo es decir nosotros como profesionales de frame debemos estar a la escucha por supuesto de lo que sucede en el terreno identificar las necesidades de nuestros miembros con el fin de poder implementar las acciones necesarias acompañarlos coordinarlas a su lado dar aportar consejos sin imponer una sobrecarga de trabajo que no contestaría sus expectativas propias en el terreno son los dos grandes ejes principalmente que permite que la solidaridad tenga éxito en nuestra red y es lo que encontramos en otras redes también concretamente cómo cómo funcionó y qué hemos implementado en el marco de la red frame durante la crisis de la COVID-19 cuando apareció en 2020 quiero volver a hablar del programa de becas en un programa más más amplio con lo que implementamos durante el primer confinamiento tuvimos que de acuerdo a lo que les acabé de explicar definir las necesidades de los miembros todos lo sabemos el museo es el encuentro entre colecciones y públicos gracias a la a las miradas la interpretación que le damos y el contenido de las mismas obras tuvimos por lo tanto responder a lo que los museos querían destacar es decir programas que permiten movilizar a sus públicos aumentar su accesibilidad a distancia implementando programas en línea inventivos realmente para enriquecer una oferta que podría estar presente pero que para que permanezca atractiva y que haya un diálogo entre la colección y el público ante esta situación inédita y a partir de estos principios generales implementamos acciones concretas en base al ADN de Frame acciones que nos permitieron seguir nuestra misión transatlántica para eso buscamos tres objetivos que se trata primero de seguir con la ayuda que garantiza que representar la red de manera general mantener la dinámica cooperativa y el diálogo entre miembros porque la idea es conectar a los miembros entre sí y el tercer objetivo fue de reforzar la accesibilidad y la presentación de las colecciones complementarias a escala local e internacional estos tres objetivos se hicieron con dos acciones principales la primera implementamos una campaña de comunicación mayor a nivel interno porque el confinamiento en Francia se inició el 13 de marzo 2020 y en Estados Unidos una semana después y enseguida hicimos unas newsletters semanales cómo seguir siendo inventivo y accesible en tiempo de pandemia y vuelvo sobre lo que decía Bruno hace un momento el virus permitió la circulación de la información identificando las buenas prácticas en los museos que aportamos directamente a los miembros en su correo mail y para que lo puedan utilizar y adaptar sus propios programas ante esta situación particular rápidamente nos dimos cuenta que adicionalmente lo que hacíamos los museos creamos micro grupos de reflexión sobre las buenas prácticas que había que implementar bien sea durante el confinamiento o la reapertura de los museos para ver qué podíamos implementar para poder seguir adelante eso ha sido una asignitativa bastante importante iniciada por la rata por frey segunda acción entonces fue que debido a la crisis sanitaria el consejo de administración decidió rápidamente crear un fondo de emergencia para poder trabajar con la situación y con los museos miembros y optimizar las ofertas de los museos en internet para que puedan seguir con su programación cultural y sigan siendo accesibles al mismo tiempo que desarrollaban la oferta al público entonces desarrollamos este comité de emergencia evaluamos proposiciones distribuimos los fondos y el comité comprendía representantes de los museos nacionales de los miembros de nuestro consejo de administración y eso se hizo rápidamente a principios de febrero constituimos ese comité elaboramos las directivas hicimos una licitación para candidaturas y rápidamente pudimos anunciar los ganadores que fueron ocho proyectos de 17 instituciones del distinto proyecto de la institución frame y vemos que el verdadero la verdadera colaboración esas ganas de colaborar que ya existían antes de la pandemia pero poder hacer en un momento tan corto tan rápidamente fue una muy buena y muy bueno lo único que hicimos fue rechazar una sola candidatura que no entraba dentro de las características que pedía de frame pero la idea es poder valorizar las colecciones dentro de la red frame hemos distribuido los fondos el 30 de abril vamos a hacerlo el 30 de abril para que puedan ponerse en línea en mayo principios de mayo porque los plazos son muy cortos es complicado poder hacer estos programas y tan rápidamente pero para nosotros fue algo muy nuevo poder promover ese tipo de programa virtual algo muy interesante y para los museos también dentro de la red frame porque no era únicamente que hablaban de sus colecciones pero también fue una la cuestión de mantener una colaboración con exposiciones virtuales hicimos una exposición sobre los exilios y los puertos de los puertos que trataba de los judíos en la segunda guerra mundial en el museo de buenas artes bellas artes en Montreal y también en Marsella sobre la deportación y poder pudimos ver se podían ver documentos inauditos también había speakers que hacían algunos testimonios en audio y que enriquecían estas colecciones y las ponían con miradas cruzadas ponerlas en paralelo cosa que no podíamos hacer en presencial porque esos documentos no se podían hacer en presencial ay disculpe que le interrumpa pero bueno ya ha pasado el tiempo que tenía si bueno era simplemente quería darles un ejemplo no se escucha bien bueno lo siento por las señores se alejó del museo del micrófono no escuche las últimas palabras lo siento mucho bueno muchas gracias Emily ahora pasamos al quinto ponente en la quinta Kirsi Kulkinen secretaria general de la asociación finlandesa de centros científicos de trabaja sobre el programa de la asociación el impacto basado sobre el capital científico y el aprendizaje durante toda la vida se ocupa varios puestos instructora universitaria investigadora en la universidad consejera científica investigadora en la universidad de la ponia investigadora en la universidad de alzinski y muchas otras cosas más va a presentarnos la fundación de la asociación nacional de ciencias científicas poniendo el acento acentuando de los refuerzos de los impactos societales en el esfuerzo conjuntos y de la manera en que esta asociación tiene un canal para compartir y poner en común las mejores prácticas también va a hablar de las maneras en que la cooperación y el aprendizaje museal están en el centro de nuestro trabajo en el centro de la asociación y como la asociación ha podido ofrecer trabajo durante la pandemia que ahora sí le dejamos la palabra muchísimas gracias por la introducción y la posibilidad que me dan de venir a hablar con ustedes bueno voy a para empezar mostrarles mostrarles una cartografía aquí podemos ver vengo de la asociación de centros científicos finlandés que es una red nueva que ha sido creada en plena crisis sanitaria en primavera pasada hace un año que entonces que existimos empezó esta red con bueno siendo una red nacional fundada en el 2019 ahora somos nueve miembros que pueden ver en este mapa que estamos tenemos en la pantalla no vemos la parte central de nuestro país pero en la parte del centro no pero vemos que hay distintas regiones y distintos tipos de centros científicos y museos en el sur en la capital al este y al norte o sea que es un placer para nosotros ver esta cobertura tan amplia en nuestro país que ya sea a nivel de los conocimientos y de la comprensión de lo que es lo que quiere ser un centro científico como decía Penélope voy a presentar rápidamente la asociación y luego voy a hablar del marco que utilizamos el marco de capital científico y lo que esto representa como cambio de paradigma para los centros científicos de los museos y luego voy a hablar de nuestra utilización de la co-creación diría como una herramienta y un modelo para crear cosas nuevas y también para colaborar para apoyar el desarrollo profesional de cada una de las organizaciones como lo decía antes somos una asociación joven nuestra visión es de inspirar consiste en inspirar un grupo más amplio de personas y de comunidades para que se acercen a las ciencias y la tecnología ya que es importante en este contexto recordar que en el marco finlandés las ciencias corresponden al conjunto de disciplinas no solamente ciencias naturales matemáticas o ingeniería pero también comprenden nociones como las artes y las letras son todas esas disciplinas que engloba el proyecto en paralelo trabajamos para abrir el acceso del conocimiento desarrollado por las investigaciones y creamos basarelas entre los distintos tipos de asociados ya sea dentro de nuestra red pero también con los distintos tipos de asociados o colaboradores que tenemos en Finlandia y en al internacional buscamos promover la interacción entre estos tipos de asociados como ya se ha dicho antes en la introducción nuestro enfoque es nuestras actividades busca crear un impacto más fuerte en la sociedad con un esfuerzo colaborativo entre nosotros para hacerlo nos dividimos las distintas tareas para poder beneficiar de las distintas competencias y las fuerzas de cada centro tenemos sectores de investigaciones diferentes en la ciencia pero en los conocimientos de las maneras de trabajar con distintos públicos y colaboradores también sabemos que dentro de nuestra red no tenemos todos todas las competencias necesarias necesitamos una mezcla una variedad de competencias y talentos para saber utilizarlos juntos también queremos beneficiar de las distintas redes nacionales locales y regionales y también con redes internacionales de los que formamos parte el capital científico es un concepto que algunos quizás conozcan mejor nosotros hablamos de este aspecto para representar la suma de todos los conocimientos competencias talentos y recursos relacionados con la ciencia y la tecnología sobre en la vida toda la vida de un individuo hablamos desde que uno es niño o joven hasta hasta una edad más avanzada esto incluye no solamente contextos de educación formal como las escuelas y las universidades pero también los tiempos libres de ocio la manera en que desarrollamos los conocimientos y la comprensión misma a través de nuestro trabajo entonces hablamos de un concepto que nos permite focalizarnos sobre el valor añadido de la ciencia para la sociedad y los distintos roles o papeles que podemos jugar dentro de la sociedad y bueno yo decía que estamos hablando de un cambio de punto de vista y esta noción de capital científico permite a una plataforma poder cambiar distintos paradigmas utilizamos este concepto de capital científico para situarnos de un lugar y partir de un de un enfoque más tradicional con centros científicos en el que los expertos están en el centro a un enfoque un poco de de arriba a abajo digamos y queremos ahora evolucionar hacia un enfoque más bien que parta del conocimiento que queremos transmitir a nuestro público necesitamos queremos contar historias guiar al público para que puedan entender las distintas los distintos tipos y sentidos con este enfoque científico vemos tocamos distintos públicos a un público que no recibe esta información pueden ser las minoridades étnicas étnicas perdón pueden ser minoridades de clases desfavorizadas una parte de la población que tenga menor instrucción y que no que tienen miedo de entrar a un centro científico o que no no les interesa entonces con este enfoque a través del capital científico lo que buscamos es hablar sobre cosas las cosas que le interesan al público sobre todo este público marginalizado en lugar de utilizar un enfoque de arriba hacia abajo sería desde abajo para ir hacia arriba y volver hacia abajo como un ciclo formando un ciclo y bueno para esto es necesario que haya un aumento de la participación del público una co-creación con el público pero dentro de nuestra red quiere decir que la co-creación existe entre nuestros miembros entre los distintos comités de creación que tenemos y desde el punto de vista del público quiere decir también situarlos hacerlos que se impliquen como actores como participantes activos más bien que como objetos y la cuestión de equidad es muy importante también porque hablamos de públicos que no tienen tanto acceso a los centros científicos o a los museos y para para poder proponer las preguntas o temas que tengan sentido para ellos que puedan recibir puedan tener la alegría de descubrir cosas nuevas quizás inspirarse para hacer elegir otras otras cosas en sus vidas personales otros otros momentos de ocio otro trabajo entonces lo que buscamos como red es identificar cuáles son los distintos obstáculos que se oponen al público los obstáculos que encuentra el público para entrar a nuestros centros y justamente colaborando con estos nuevos públicos lo que buscamos es maneras nuevas de implicar al público de manera más amplia como pueden imaginarse este enfoque permite crear como una plataforma una especie de plataforma que nos permite ser creativos dentro de nuestra red me diría que la solidaridad toma maneras diferentes durante la crisis sanitaria ya que no nos podíamos juntar personalmente de manera presencial teníamos que hacer sesiones de co-creación juntos en los que teníamos que juntarnos para desarrollar visiones nuevas hacer análisis discutir de los nuevos modelos para la red pero bueno evidentemente no fue posible con la crisis como todos nosotros tuvimos que pasar por plataformas digitales para hacerlo pero sin embargo hemos logrado realizar todo este trabajo porque si todos buscábamos nuevas prácticas profesionales y todos buscábamos bajar el estrés y la presión bueno le dice que le queda un minutito nada más bueno si justamente estaba por terminar dice Kirsi entonces esta red ha sido un lugar para la creación creatividad un lugar en que el estrés generado las presiones por los científicos no no tienen más lugar entonces estamos imaginando un lugar que todavía no existe y que podría crearse en el futuro muchísimas gracias es un placer poder hablar de todo esto con ustedes muchísimas gracias Kirsten ahora le pasa la palabra al último ponente Pierre Iblochon director asociado de Synapse Conseil una empresa que se ha creado en el 2005 después de 12 años trabajando en empresas franceses fue asesor experto sobre todo en la parte digital miembro fundador y administrador de Click Francia creado en el 2008 para la innovación y la cultura y todas las formas de formación mutualización asociando a más de 160 instituciones y empresas comprometidas en el desarrollo de las herramientas digitales va a presentarnos nuevas prioridades de acción de Click Francia ante la comunidad Pierre Iblochon le dejo la palabra muchas gracias Penélope muchas gracias ICOM y a su presidenta Juliet por haberme invitado a participar a este webinario sobre el tema de la comunidad y la solidaridad bueno una palabra sobre el Click voy a decir pero sobre todo quería explicarles a los a estos amigos extranjeros que no conozcan el Click fue creado en octubre 2008 Click Francia que quiere decir Club Innovación y Cultura se desarrolló alrededor de tres funciones y servicios hacia sus miembros como decía Penebloque es el seguimiento el seguimiento de los patrimonios en el mundo por su página web y compartir nuevas experiencias mediante talleres encuentros conferencias webinarios y visitas reales cuando sea posible y la mutualización es decir la puesta en común y desarrollo de proyectos colectivos innovadores que implican a varios de estos miembros que ya sean instituciones o empresas entonces estamos presentes existimos desde hace 13 años Click Francia ahora es una comunidad fuerte y activa el Click está formado de más de 140 instituciones miembros de manera colectiva gestión administra 700 lugares ya sean históricos científicos o artísticos la particularidad de Click es de que recibe también empresas miembros unas 30 empresas que son miembros del Click y en total esta comunidad son más de 2.600 profesionales franceses y francófonos más de 30.000 abonados en nuestras cuentas Facebook Instagram y LinkedIn desde el lanzamiento de la página web hemos publicado más de 3.000 artículos en la página web frecuentas en las que son visitados más de 2.000 visitantes únicos 250 eventos desde la creación 6 webinarios en 2020 que han recibido más de 500 profesionales y hemos iniciado unos 10 proyectos colectivos un poco como los museos en el 2020 esto demuestra la demanda de nuestra comunidad para acceder a la información y compartirla el acceso a la página web y la cantidad de nuestros abonados ha aumentado desde este por ciento para responder entonces a la pregunta de Penélope cómo cómo hacemos evolucionar nuestras misiones y nuestras acciones hacia nuestra comunidad y bueno quería decir es que en 2020 con estos periodos de confinamiento teletrabajo volver a la vida real así que vayamos progresivamente evolucionar nuestras acciones hacia nuestra comunidad y por supuesto lo hacemos para responder a la evolución de nuestros miembros también la primera acción es de volver a centrar nuestras acciones sobre la comunidad de criptombs es decir tratar de proponer contenidos y actividades más variadas y tal vez más una mayor cantidad de actividades a nuestros miembros es decir en abril y mayo estamos invitando a nuestros miembros semanalmente una visita digital guiada en diferentes lugares culturales franceses para permitir que nuestros miembros prueben diferentes herramientas tecnológicas es a la vez una visita pero es una presentación y una prueba de herramientas tecnológicas para que nuestros miembros las entiendan mejor y también reservamos a nuestros miembros un webinario temático mensual el segundo eje es ampliar esta comunidad y ampliarla a todo el mundo francófono como cuando organizamos los webinarios en 2020 sentimos una fuerte solicitud de nuestros amigos francófonos de museos francófonos de poder compartir con los museos franceses y a cambio una fuerte solicitud de museos franceses para compartir con sus colegas francófonos entonces el desarrollo de la francófonía es muy importante para nosotros acabamos de recibir en ClickFrance la asociación de museos belgas de Wallonia y los 278 miembros y vamos a organizar con socios quebecos suizos y de Mónaco diferentes seminarios y webinarios durante tres días para sacar de manera colectiva la experiencia de la COVID interacciones con el público organizaciones y con diferentes profesiones y colaboración también en 2020 para acompañar este periodo tan extraordinario de confinamientos y de cierre de museos el Click inició proyectos colectivos que tuvieron un real éxito hicimos una vuelta a Francia de los lugares culturales confinados con más de dos millones de suscriptores Facebook con 160 colecciones francesas también tuvimos más de 500.000 visitas únicas lanzamos un concurso un podcast y gracias y gracias al éxito de estas operaciones conjuntas trabajamos sobre diferentes operativos colectivos alrededor de contenidos abiertos y visitas virtuales para responder a esta necesidad de trabajar juntos en proyectos concretos y vamos a tratar de responder una necesidad creciente de nuestros miembros de formarse y formar a sus equipos más allá de compartir experiencias que estamos haciendo actualmente con nuestros webinarios y el contenido de la página vamos a proponer formaciones en pequeños grupos a partir de junio con en asociación con empresas miembros para acompañar nuevas profesiones o nuevas organizaciones que han tenido que implementar los museos e implementar y ayudar a la evolución de competencias de nuestras instituciones miembros y en los próximos meses terminaré con esta conclusión estamos preparando un poco como los museos una transición suave digamos con un enfoque híbrido digital en el mundo del comercio tratando de combinar webinarios como hoy ya no tenemos opción hoy en día que seguir con estos webinarios y esperamos también poder reactivar eventos lo más rápidamente posible eventos reales porque una comunidad son interacciones y no solamente interacciones virtuales o digitales sino interacciones físicas y estamos esperando con ansias el regreso de las interacciones físicas y volvernos a encontrar y a tocar muchas gracias y gracias a todos los ponentes de hoy por sus testimonios y bueno hemos visto diferentes redes de mo y bueno todas las que mencionaron pero no hemos escuchado hablar de ICOM como ICOM ha podido que ha hecho el ICOM con la pandemia ICOM es nuestra red nuestra red de museos que ha hecho durante la pandemia alguien puede contestar esta pregunta Emma tiene el micrófono cerrado tiene que abrir su micrófono la siguiente persona a la cual iba a pedir su testimonio Emma ya presentó los proyectos de solidaridad y el esquema de becas y de aportes como ICOM de ICOM France y después del inicio de la pandemia de las restricciones emitimos recomendaciones en cuanto a seguridad en cuanto a comunicación sobre todo comunicación digital y esperando la reapertura y hicimos una serie de webinares también con enfoques estratégicos para desarrollar bueno bien sea futuras estrategias para durante y después de la pandemia encontrar públicos encontrar medios también financieros e ingresos y de manera más específica y es el tema de nuestra reunión hoy organizamos organizamos cinco proyectos en África para apoyar museos en África en zonas de conflicto para formar personal hacer una revisión de colecciones y formaciones que tuvieron lugar en los últimos meses en África de West occidental y estamos elaborando estamos realizando una tercera encuesta también y como a nivel global organizo diferentes encuestas para ver la situación de los museos y tal vez hayan visto los resultados de las primeras la mayoría de los museos estaban cerrados en la primavera pasada 95% cerrados después volvieron a abrir y volvieron a cerrar pero a más largo plazo el impacto será más grave igual si los museos son innovadores y desarrollan actividades en redes sociales claramente es una reorganización ¿qué es lo que dice downsizing en inglés? el downsizing en inglés es una reorganización con un tamaño menor realmente una reducción del sector es decir es una reducción del sector es decir dos terceras partes de los museos están esperando a que a que los museos bueno no vuelvan a abrir en la región árabe el 22% de los museos están en la situación en Estados Unidos también y han visto los museos en Estados Unidos están empezando a vender objetos de su colección para financiarse lo que es inaceptable en principio pero pero no hay realmente opción son desarrollos en curso gracias el tiempo corre son ya las dos y media vamos a tratar de de darnos cinco o diez minutos para contestar preguntas no veo muchas preguntas en el chat hay una pregunta si han han tenido ese tipo de redes en otros niveles de la organización en función marketing conservación mediación alguien quiere contestar tal vez Sergio 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 se encuentra adelante sí aquí estoy puede repetir la pregunta por favor este tipo de redes existió en otros niveles de la organización función a nivel de marketing por ejemplo o conservación etcétera una red sobre conservación que trabajar sobre los temas de pandemia pero no sé realmente o no conozco muy bien sus acciones precisas y no podría contestar realmente esta pregunta si para para decir que éxito hizo implementó sesiones de trabajo para abiertas a todos y muchos fueron empleados diferentes de diferentes museos diferentes partes y los intercambios se han hecho en todos los niveles y en diferentes campos una emulación colectiva interesante y más allá de las jerarquías tradicionales el lo digital permite contactos más directos también y porque la digamos el papel que ocupa cada uno sigue siendo sigue teniendo un peso muy fuerte en nuestras instituciones ¿alguien quiere aportar algo? tal vez podemos preguntar hay otras redes presentes aquí en la sala son redes francesas se los reconozco la 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 si se le sigue con nosotros si se le puede hablarnos un poco de su red o de la red plataforma que estuvo con nosotros hace poco bueno pasamos un poco el tiempo impartido bueno creo que ya los perdimos me hubiera gustado preguntar a Pierre si está con nosotros a Bruno también y a todos y todas hablamos de redes hablamos poco del uso de las redes sociales durante este periodo de de comida o de la comida tienen el sentimiento que han sido herramientas de solidaridad o más bien herramientas de de repliegue o de comunicación más bien entre 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 pares Pierre puede contestar no es el especialista no presidente adelante no para nada siga lo que puedo decir para contestar a la pregunta de Juliet no sé si han sido herramientas de solidaridad pero para compartir sí indudablemente el presidente macar lo mencionó en su en su ponencia había una tal necesidad de información por parte de todas las instituciones en Francia y a nivel mundial todas cerradas con la obligación de reaccionar de imaginar rápidamente soluciones para de alguna manera sobrevivir y conservar la la relación con sus visitantes visitantes es decir permanecer en contacto era algo visceral realmente para las instituciones y entonces bien sea para intercambiar por medio de página web o de las redes sociales las redes sociales participaron de esta necesidad de información de diálogo alrededor de las innovaciones de los unos y de los otros y las redes sociales por supuesto jugaron un papel importante como lo hacen de manera regular solo hubo un consumo aún mayor durante del periodo de confinamiento y añadiría solamente que no le decimos la misma cosa al mundo entero y a las personas que conocemos entonces las redes por supuesto la utilizaron las redes sociales pero para comunicar no necesariamente para reunir sus miembros en las redes cerradas como whatsapp o señal tuvieron un papel más importante voy a volver a hablar de mi pequeña experiencia pero el grupo whatsapp que realizamos solo eran los miembros del consejo de administración de excite todas las mañanas nos enviábamos un mensaje saludándonos enviando algún mensaje y es lo que más me me emocionó realmente durante el primer confinamiento todos estábamos preocupados por lo que iba a suceder el hecho de sentir que la presencia de sus colegas bueno a proximidad de pantalla al menos ha sido de gran utilidad y eso no es posible en las redes sociales es posible en redes más cerradas más restringidas más íntimas exactamente Cherqui estás pidiendo la palabra sí sí muchas gracias por esta formidable organización sobre el progreso digital y el desarrollo de las redes durante este periodo de COVID doy una última estadística en Marruecos que apareció hace 15 días en Marruecos y todas las instituciones y museos incluidos ganamos cinco años de desarrollo digital durante el periodo de la COVID 19 lo que prueba que incluso en nuestra red ICOM árabe los conservadores los curadores que sólo conocían los correos electrónicos ahora ganaron al menos dos años de progreso digital en la gestión de sus museos de sus colecciones y de su sistema de inventario y eso es muy importante ¿Vos creéis que tenemos algo más de tiempo para una pregunta tenemos que respetar la regla pero bueno si hay una o dos preguntas bueno adelante a Galas no veo manos que se están levantando una mano se levantó pero no veo quién es adelante hola me llamo Beranger Tomás sencillamente quiero aportar mi testimonio en mi casa de escritores el hecho es que el público joven los niños de escuela primaria y hasta la universidad aprendan a ir a visitar físicamente lugares entonces nuestro mayor temor es que este público de jóvenes que desde hace un año no ha podido salir o ir a visitar lugares culturales pierden un poco de esta costumbre entonces la dematerialización si tiene sus lados buenos pero da malos hábitos realmente de no ir físicamente a visitar lugares para las personas que tienen esta educación no hay digamos temores pero para el público joven que es el público de mañana que permite renovar las generaciones para que ya esa implicación cultural viva realmente entonces es un 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 temor realmente yo soy profesora y lo primero que hacemos es abrir las mentes iniciar a iniciar las jóvenes al interés de visitar un museo en lugares de patrimonio y esta costumbre realmente hay un vacío de más de un año entonces realmente tiene que haber proyectos escolares o educativos que se implementen y hay un público privilegiado realmente son los 6 26 años gracias muchas gracias a emily que no pudiste terminar tu presentación quieres dar unas últimas palabras rápidamente muchas gracias efectivamente para señalarles como lo decía que tuvimos que presentar otros tipos de proyectos en línea que frame no realizaba anteriormente con sus miembros y gracias entre comillas a esta crisis porque tuvimos como como red de implementación con construidos entre miembros tuvimos que adaptarnos a la situación aparte de las exposiciones virtuales tratamos también de destacar programas menos científicos más bien programas de bienestar como arte terapia con museo de bellas artes de Montreal acostumbra hacerlo creando intercambios entre los museos de Dallas de Lille y Montreal que acostumbran trabajar conjuntamente sobre un protocolo de visitas de población autista y realizar acciones digitales concretas como a partir de una colección sobre la naturaleza se puede efectivamente incluso encerrado en casa tener una experiencia sensorial a través de las obras de arte presente en los museos trabajando con el terapista del arte y pudimos crear serie de podcast entre profesionales de Petit Palais de Cleveland de Los Angeles y alrededor e intercambiar entre curadores de mercado sobre el periodo actual como ven su profesión y como la contemplan a futuro con la reapertura y mucha incertidumbre y preocupaciones sobre el modo de como desplazar las obras hacer realmente las entregas y recepción a distancia entonces son temas de actualidad a distancia pero al mismo tiempo tratando de ser constructivo y valorar el intercambio transatlántico y conocimiento siempre valorar los conocimientos y el intercambio de buenas prácticas son primeras pruebas diría porque las redes también son eso son espacios un poco creativos experimentales que vienen a la que acompañan lo que hacemos en nuestras instituciones e ir más lejos juntos para que sean lugares de solidaridad y para hacer sentirse o ser más fuertes cuando somos varios vuelvo a leer el chat Emma adelante tiene que abrir su micrófono Emma eso sencillamente quería decir participar de esta sesión es para mí muy importante porque entendimos cómo el SAREC tomó una buena decisión financiando este proyecto es lo que precisamente queríamos obtener entonces nuevamente muchas gracias bueno eso está muy bien Emma y nosotros debemos agradecer el SAREC que por habernos dado la posibilidad no de hacer reuniones webinario sino vernos agruparnos países diferentes en Europa fuera de Europa con comités internacionales sobre las temáticas que estamos queremos que tengan un interés para todos los miembros de ICOM en todas partes me sorprendió y me permito decirlo Emma cuando dijiste que los países africanos no habían contestado muy poco o para nada algunos contestaron y sería importante y vi en el chat que esto bueno hubo algunas observaciones debemos volver a lanzar este este proceso para facilitar para facilitar el envío de propuestas que vienen de esta región del mundo entonces gracias por haberlo dicho y quisiera concluir también diciendo que mi idea que en vez de lanzar un gran proyecto que requiere de mucho tiempo para hacer para hacer escritos los comités nos pueden enviar una idea de proyecto sobre la cual el SAREC podría conciliar diferentes comités nacionales e internacionales para intercambiar un poco el proyecto completo tienes razón de señalarlo hemos recibido proyectos completos pero teniendo ideas de proyectos sobre los cuales podamos juntar países y continentes diferentes podríamos llegar a un sistema más equitativo realmente es una idea para el futuro una buena idea muy buena idea Penelope espero que mi francés no fue tan malo no excelente entonces muchas gracias y hasta la próxima la próxima precisamente muchas gracias Penelope por estar a haberte hecho cargo de 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 la animación muy eficaz se me olvidó presentarla es arquitecta etnóloga en el museo de ciencia y tecnología de la universidad de patras en grecia no había hecho la presentación entonces aprovecho para para hacerla el próximo zoom siempre un martes de de una a dos y media el 18 de mayo el día del día internacional de los museos y tendremos nuevamente presentaciones ponencias muy interesantes sobre experiencias logradas y otras no tan logradas de cooperación entre nosotros Penelope no sé qué opina pero creo que podemos agradecer a nuestros ponentes y participantes y muchas gracias agradecemos los agradecemos a todos a la a todos los ponentes y a los participantes que nos acompañaron hasta ahora y les digo hasta pronto hasta la próxima gracias Penelope gracias Juliet adiós gracias Pierre Pierre